Este sábado 21 de noviembre se llevará a cabo la celebración del quinto aniversario de la Adoración Perpetua en la Catedral de San Isidro de El General. Será de 10 de la noche a 6 de la mañana, por lo que invitan a la población a formar parte de manera virtual. Por todo cuanto pasamos la pandemia, no podemos celebrar el corpus que siempre se celebra allá, ¿verdad? Pero no queremos quedarnos así, abrazos cruzados. Entonces el equipo de Adoración Perpetua los estamos invitando para que se nos unan. Es una vigilia virtual, la vamos a presidir desde aquí de la Catedral. Repito, empezamos a las 10 de la noche el sábado y terminamos el domingo con la Santa Eucaristía de las 6 de la mañana. Entonces ojalá que se nos puedan unir, nos puedan acompañar en la oración en toda esta vigilia de acción de gracias a Dios. A la una de la tarde del próximo domingo tendríamos la Santa Eucaristía en acción de gracias por estos 5 años de Adoración Perpetua acá. De manera que un regalo maravilloso de Dios y nosotros lo agradecemos y lo celebramos. El 7 de junio del 2015 comenzó a funcionar la Adoración Perpetua al Santísimo en ese templo católico en Pérez Celedón. Con este proyecto el Santísimo está expuesto a las 24 horas del día y los 365 días del año. Durante ese tiempo las familias están organizadas por periodos para que estén presentes en el lugar.